El trabajo de Infivalle también incluyó proyectos con los que capacitaron familias campesinas en temas de buenas prácticas agrícolas y agroecológicas, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, creación de redes de turismo, la conformación de asociaciones de agricultores y la creación de biofábricas, además del fortalecimiento de economías campesinas, lo que hizo al Instituto merecedor de un premio de la Asociación Latinoamérica de Instituciones Financieras para el Desarrollo. La nueva estrategia de la ejecución de proyectos de Infivalle ha sido una estrategia dirigida por la gobernadora Clara Roldán, pero también en todo el aspecto de la Junta Directiva y ha sido un programa que se dirigió no solamente al Valle del Cauca, sino a ir conquistando toda la parte del Pacífico colombiano para llegar con beneficios. Incursionamos en los proyectos de Argalías, hemos beneficiado a más de 47 mil personas con estos proyectos, a jóvenes, a jóvenes raizales, a afros e indígenas, a docentes, y hemos también llegado a la zona rural y sobre todo llegar con proyectos para la paz, proyectos del posconflicto. No solamente en el Valle, como les decía, que llegamos a regiones afectadas por el posconflicto, sino que también llegamos ahora a Nariño, donde nos ganamos un proyecto importante en Policarpa, que es de más de 15 mil millones de pesos, una zona rural alejada, y que le da beneficios también a la región pacífica para que Infivalle siga siendo un ejemplo a nivel nacional en ejecución de proyectos y como banca pública en darle beneficio a la comunidad.